...el año que reúne a los 8 mejores de cada categoría Bueno, ahora voy a llamar a cada jugador que se clasificó para entregarle mi broma Así que vamos a empezar con la categoría segunda, tercera, perdón, José Luis Lucero Te lo voy a marcar, José Sí, más o menos Bien Otra foto Otra foto ¡Bravo! 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 ¡Volta Bordunia! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! A Daniel Rocha ¡Gracias! ¡Bravo! Adiós, Mazolini ¡Bravo! Gracias. Segunda, Roberto Quiñones. Es el que dijo que va a ganar el torneo del Master. Adrián Pai. ¡Bravo! ¡Bravo! Pará, la chilla. Invita la chilla. Ahí está. Gracias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 de que? Roberto Meijomil faltaba en el master y faltaba en el master un abrazo un abrazo que grande otra más si, tanto a esteve paradio parado un abrazo